Buenos días nuevamente, o buenas tardes también en la parte sur de Latinoamérica. Antes que nada, espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Mi nombre es Sandra Álvarez, soy gerente de desarrollo de negocios de Reed Denison para la región MAC, que comprende México, región andina, Centroamérica y Caribe. En nombre de la compañía, nos gustaría realmente agradecer la participación en este webinar, Reinventa el Envase, donde hablamos especialmente de innovación, sustentabilidad y diseño. Les comento que durante esta sesión nos podrán enviar preguntas sobre las sesiones durante todo el transcurso de la charla a través de un botón que van a encontrar en la parte inferior, cuando muevan su pantalla, el botón de Q&A, Q&A, de preguntas y respuestas, y por favor ahí agradecemos, nos compartan sus inquietudes. Y estaremos dando la respuesta a final de la sesión. Pues sin más preámbulos, los dejo inicialmente con Sabo III. Sabo III es fundador de Inventor Studio. Es un experto en innovación, en desarrollo sustentable, economía circular, y por supuesto un tema muy, muy importante en los últimos días, que es ecodiseño. Sabo nos compartirá informaciones muy claves para el desarrollo, el diseño de envases, de licores, de vinos, con la perspectiva de innovación y sustentabilidad. Sabo, un gusto tenerte entre nosotros y adelante con tu presentación. Sandra, mil gracias. Qué gusto, qué gusto estar en vivo en América Latina. Somos casi 100 personas y están conectándose todavía más. Así que me da mucho gusto poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Quiero agradecer a todo el equipo, quiero agradecer a todos los asistentes. Sandra lo ha dicho mejor que yo, así que voy a arrancar. Mi nombre es Sabo III. Desde hace 10 años estoy compartiendo, soy diseñador industrial. Desde hace 10 años me he adentrado en el mundo de la sustentabilidad para las industrias y para poder acercar el tema de economía circular como lo vamos a hacer el día de hoy. Así que, por favor, Sandra se los comentó, abajo tienen un botón que dice Q&A o P más R. Y por favor, colóquenos acá todas sus preguntas. Al final las vamos a estar contestando, pero es muy bueno que lo vayan contestando de una vez y que nos vayan mandando preguntas. Nos vayan mandando preguntas. Ustedes pudieron hacer una votación en este momento que salió en pantalla. Si todavía lo tienen en pantalla, por favor, coloquen su votación. ¿Cuál es el porcentaje de impactos ambientales que ustedes creen que se determina en la etapa de diseño? Y, Sandra, si tienes por ahí los resultados y los puedes disparar, estaría increíble. Muchas gracias. Entonces, tuvimos votación de casi todos. La respuesta principal fue la número uno. Ustedes dicen que actualmente el 25% de los impactos ambientales de los empaques se determinan en la etapa de diseño. Me gusta el optimismo. Desafortunadamente, este número es un poquito diferente. Gracias, Sandra. Creo que ya podemos cerrar la ventana. No es el 25%, es un 80% de los impactos ambientales. Esto es un dato importantísimo y nos dice el por qué estamos hoy acá. Me da muchísimo gusto que estamos con agencias, que estamos con diseñadores, que estamos con productores, transformadores. Estos impactos ambientales vienen de nosotros. Y tenemos que entender esta parte para decir, ok, de aquí quiero saber cómo podemos reinventar el envase. Así que veamos cómo podemos disminuir este 80%. Veamos qué podemos hacer nosotros desde nuestro lado. Pero primero quiero que entendamos qué sí y qué no con sustentabilidad. El tema con sustentabilidad es muy importante porque todos hablamos de sustentabilidad. Todos los productos hablan de sustentabilidad. Los países, las naciones, etcétera. Pero pocos sabemos qué es realmente. Y entonces, hoy vamos a quitar algunos tabúes y vamos a ver cómo podemos disminuir estos impactos ambientales a través de la creatividad y a través del diseño. Nano y Coutemoc, que estarán con ustedes en unos momentos, les van a seguir impulsando esta parte creativa y esta parte técnica. Así que, por favor, les repito, aquí abajo tienen un botón donde nos pueden dejar preguntas. Lo primero que debemos de entender sobre la sustentabilidad es que la sustentabilidad es contextual. No significa lo mismo sustentabilidad en Suecia que sustentabilidad en Argentina, en Perú, en México, en Estados Unidos. Los sistemas son totalmente distintos y esto es lo primero que debemos de entender como productores. No es lo mismo que nos vendan un material maravilloso, sustentable, que viene de Nueva Zelanda y que este ha sido transportado hasta Brasil, ¿saben? Y entonces estás quemando una cantidad de combustible, de emisiones de gases de efecto invernadero, etc. Y esto simplemente complica las cosas. Cuando entendemos que la sustentabilidad es contextual, empezamos a despertar. Sabiendo que es contextual, debemos de entender que todos los problemas que hemos visto provienen de nuestros sesgos. Quiero asumir que las más de 100 personas que somos ya en este grupo, mantenemos un estilo de vida que nos ha permitido estar hoy conectados en una sesión online, con nuestro trabajo, produciendo, pero esto nos ha mantenido ciegos a lo que en algunas mágicas imágenes del planeta nos aparece, ¿no? Como esta versión romántica de la sustentabilidad, de la cual tenemos que escapar porque estamos creyendo que sustentabilidad significa esto, que significa bosques, que significa ríos, que significa bellas montañas, playas. Y desafortunadamente, hoy, si ustedes van a cualquier playa, río, montaña, se van a encontrar con lugares llenos de estas fotografías. La primera fotografía es mía. Hace unos meses fui a una playa. Si sales de la zona turística, te empiezas a dar cuenta que en realidad las playas ya están así. Si nosotros fuéramos este personaje que ven en la fotografía, les aseguro que nuestras acciones en temas de sustentabilidad serían muchísimo más rápidas. El mundo ya no está esperando y ya no está esperando que cambiemos nuestros sesgos. Por eso debemos de cambiar las acciones mucho más rápido y por eso debemos de empezar a integrar. Y los entiendo. Lo primero que sucede aquí es, sí, Sabo, sí, gracias por estos webinars, sí, ¿qué podemos hacer? Pero díganme las herramientas y díganme cómo. Así que eso es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Cómo poder cambiar esto? Pues todos habitamos en esta nave, pero es una nave cerrada y es una nave finita. Eso es lo más preocupante. Estamos peleándonos por no llegar a 1.5 grados de temperatura más. ¿Saben? Esto lo podemos discutir más tarde. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro lado? Porque son los productos, los servicios y los procesos los que han generado todos estos impactos. Y como vieron, es más del 80%. Así que, a partir del día de hoy, tenemos que cambiar nuestra manera de diseñar, de consumir, de producir, de legislar y de enseñar cómo relacionarnos con el planeta. O en unos años no habrá nada. Con esto me refiero a, si no hay recursos, no hay trabajo, no hay manufactura y tendremos que estar resolviendo otros temas. Estamos en muy buen momento para cambiar las cosas. Y o lo cambiamos nosotros y nos adelantamos un poco, o nos va a llegar un tsunami de reglamentación que no nos sirve. Ahora, regresando a sustentabilidad y empezando a descifrar esto, por favor, les pido a todos los asistentes que para esta y para las otras charlas que tenemos el día de hoy, tengan a la mano donde anotar, porque les vamos a estar entregando muchísimos datos útiles. Así que, el primero es este. La definición de sustentabilidad es una en todo el mundo. Y es muy interesante porque aquí las marcas nos dan diferentes tipos de definiciones cuando solamente existe una. Esto se presentó en 1987 ante la ONU y dice lo siguiente. El desarrollo sustentable satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Deja de anotarlo y piénsalo. Esto significa, ¿tú con lo que haces hoy en tu vida, en tu trabajo, en tus actividades, ¿permitirías que futuras generaciones, tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, pudieran hacer mínimamente lo mismo? Au. Esto duele. Cuando vemos la definición, decimos, creo que tengo que cambiar algo. Creo que tengo que cambiar algo porque definitivamente todos los que estamos aquí estamos resolviendo problemas que nuestros abuelos y nuestros padres no quisieron ver. La ONU no ha quitado el dedo del renglón y desde hace 34 años presenta esto y lo divide en tres esferas. La social, la ambiental, la económica. Pero esto nos siguió quedando muy grandes a la industria y a los gobiernos. De ahí que hace cinco años, 2015, nos presentan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Seguramente les suenan y me da muchísimo gusto trabajar en esto y me da muchísimo gusto que hoy somos 115 personas que estamos unidos en esto. Poner fin a la pobreza, proteger al planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. 2030 está a la vuelta. Vieron cómo se nos fue un año de las manos. Así que entendiendo esto, la ONU separa este gran tema de sustentabilidad en 17 puntos. Hoy específicamente nos vamos a poder concentrar en uno, producción y consumo responsables. Esto hace que nos enfoquemos como rayo láser y que dejemos a diferentes organizaciones trabajando en diferentes puntos. ¿De qué se trata este punto? Muy bien. La economía lineal, desde los inicios de la revolución industrial hace 200 años más o menos, nos habla de producir, vender, tirar. Producir, vender, tirar. Producir, vender, tirar. Un sistema que actualmente es el 97% de nuestras operaciones. Pero ya hoy hay un llamado global para transformar esta línea y doblarla en una economía circular. Donde los residuos y los productos continúen en circulación el mayor tiempo posible, generando valor y regeneración. Yo sé, me estoy yendo muy rápido con muchos temas, pero lo vamos a ir entendiendo y lo vamos a ir desglosando. Lo que quiero que entiendan hasta ahora es qué es sustentabilidad y por qué estamos hoy acá hablando de sustentabilidad. ¿Por qué nos debería de interesar reinventar un envase e integrar esta parte de sustentabilidad? Los temas son tan nuevos y van cambiando tanto que esta es la última definición por parte de ISO de economía circular y aún está en borrador. Es un sistema económico que mantiene un flujo circular de recursos con el objetivo de regenerar, mantener o agregar valor al tiempo que contribuye al desarrollo sostenible. O sea, prácticamente nos dicen, produce, pero mantén tus materiales en circulación, que no se convierta en yo ya le vendí al consumidor y ahí se encarga él de tirar. Por lo tanto, recuerden esto, esto es uno de los tabús más importantes que debemos de resolver el día de hoy. No existen los productos ecológicos, porque ecología es la ciencia que estudia el medio ambiente, sabes, y las interacciones de sus miembros. No tienen nada que ver con un producto. No hay productos verdes, no hay productos amigables con el medio ambiente ni eco-friendly. ¿Qué sucede? Que esto simplemente ha hecho confusión en el consumidor. Y hoy ya no creemos cuando vamos a un supermercado y adquirimos uno de estos productos. ¿Qué sí hay? Lo que sí hay, y de ahora en adelante, por favor, intégrenlo a su lenguaje. Es importantísimo que hablemos y le comuniquemos al consumidor de una forma inteligente. Tenemos productos con menor o mayor impacto ambiental. Eso sí. Izabo, ¿qué es un impacto ambiental? Por favor, váyanme poniendo sus preguntas en el botón que les mencionamos al inicio. ¿Qué son los impactos ambientales? A diferencia de un impacto ecológico, vean estas imágenes. En la primera, ustedes podrán ver lo que significa tener un impacto ecológico. Y en la segunda, lo que significa tener un impacto medioambiental. Logran ver la diferencia. En una hay actividades humanas relacionadas y en la otra no. Por esto es que un producto no es ecológico. Un producto tiene o no mayor o menor impacto ambiental. Esto es el primer tabú que hay que desdoblar. Si hablamos de impactos ambientales, no solamente hablamos de cambio climático y de no superar este límite de los dos grados en un futuro muy próximo. Sino que hay más de 17 categorías de impactos ambientales. Ecotoxicidad, huella hídrica, radiación. Esto nos da para aventarnos un mes hablando de esto. Solo quiero que hoy sepan que no es nada más cambio climático. Hay muchísimo más. Y todo esto los gobiernos, las organizaciones lo están trabajando. Y como los dije hace rato, se nos viene un tsunami regulatorio. Por parte de la Unión Europea. Esto se liberó el 31 de mayo, hace menos de un mes. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando entonces que nos llegue este tsunami o nos podemos empezar a adelantar. El problema, hablando de la parte técnica de producción, es que nos puede llegar el tsunami sin preparación. Y nos puede llegar este tsunami sin saber qué hacer en temas de sustentabilidad. Para eso lo vamos a arreglar el día de hoy. Un dato que me interesó mucho de la Organización Internacional de la Viña y el Vino es que considerando la dimensión socioeconómica que representa la industria, los impactos ambientales ya son percibidos. Ya hay hoy una reducción del 8% de la producción del vino debido a riesgos climáticos. Así que esto ya está. Ahora hay que resolverlo para que si esto se reduce nos afecta a todos. Una pregunta que viene mucho en este momento es, Sabo, ¿al consumidor le importa? Y la pregunta, la respuesta es la siguiente. De 2019 a 2020 los números han cambiado de esta manera. Cantar nos presenta tres tipos de consumidor. El Ecoactive, totalmente comprometido. Sabes, es este consumidor que va con un vaso de Starbucks, con un vaso de mayonesa al Starbucks y le dice, aquí quiero mi café, no lleva ninguna bolsa, evita cualquier empaque. Luego tenemos a los Eco-Considerers que creo que somos todos nosotros o no estaríamos aquí. Y el Eco-Dismisserer es aquel que no le importa. Pero como pueden ver, los puntos han cambiado en un 4 o 5% en menos de un año. Estos son datos 2019-2020. Si esto lo vemos a nivel global, vean esto. Latinoamérica está ya muy cerca de global. Y prácticamente podemos asegurar que hoy más o menos un 60% de los consumidores necesitan una solución y quieren ver en Anakel productos pensados para disminuir el impacto ambiental. Así que, si al consumidor le importa, sí. Y nos pueden estar ya dejando en Anakel también. Entonces necesitamos empezar a tomar acciones. Y aquí viene la pregunta de, ¿y dónde comenzamos? Está increíble, pero ¿dónde comenzamos? La primera parte es entender que todo producto tiene un ciclo de vida. Y no me refiero al ciclo de vida comercial, ¿saben? Esta curva. No, me refiero a este ciclo de vida técnico donde tenemos un concepto de donde nace cualquier producto, de donde nace cualquier bebida. Tenemos materias primas, vidrio, aluminio, uva, licores, destilados, agua, tintas, etiquetas. Tenemos sistemas de producción. Todo esto gira alrededor de un producto. Pero es impresionante que cuando nos enseñan a diseñar productos, no nos hablan del ciclo. Nos hablan de un consumidor, ergonomía y seducir. ¿Qué sucede alrededor? Tenemos etapas de empaque y embalaje. Tenemos una etapa de distribución donde están asociadas las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos una etapa de uso. Esto es nuestro consumidor. ¿Qué estamos haciendo para que el consumidor reduzca el impacto ambiental de los envases o de nuestros productos? Y todo producto tiene una etapa de fin de vida. Pero lo que queremos es que no vayamos a un bosque, no vayamos a una playa y veamos una de nuestras botellas tiradas ahí. No queremos ver una de nuestras tapas ahí. No queremos que nuestros hijos nos digan ¿Qué es esto, pa? ¿Por qué está tu basura acá? Queremos transformar esto en un sistema circular donde se recupere y donde se reintegre como materia prima todo material. Lo primero que tenemos que saber es esto. Existe un ciclo alrededor de nosotros. Y si nos ponemos muy intensos veremos que hay un ciclo que se divide en subciclos y entonces esto se puede volver eterno. Lo que quiero que entiendan es trabaja con tu ciclo. A partir de hoy define cuál es el ciclo de vida de tu producto. ¿Qué involucras en materias primas, en producción? ¿Qué transporte hay alrededor? Y te aseguro que en cada una de estas etapas vas a poder reducir muchísimo. ¿De qué manera? Hay siete estrategias. Tomen un screenshot de esto. De todos modos tendrán la presentación al final pero quiero que se queden en esto. Tenemos poco tiempo y mucha información que compartir. Así que lo primero que debemos de mejorar es el concepto. Y para mejorar un concepto que Nano nos va a platicar muchísimo acerca de creatividad, diseño, etc. Pero todo nace en la función de un producto. Esta es una fórmula muy sencilla. Muchísimos papers de ingeniería acerca de unidades funcionales convergen en tres aspectos principales. Toda función se construye de un verbo, de un qué y una unidad. Anótenlo, por favor. De un verbo, de un qué y de una unidad. Esto significa cuál es la función de tu producto. Miren lo siguiente. Si yo les digo, voy a hacer un ejercicio con su cerebro muy rápido. Si yo les digo que diseñemos un asiento, soportar a una persona para un vuelo internacional de 15 horas. Todos hemos vivido estos demonios de vuelos tan largos. Pero entonces tu cerebro ya empezó a diseñar. Alguien lo acostó, alguien lo cargó, etc. El problema de no utilizar la función y no cambiar el concepto es que si yo les pido que diseñen una silla, todos vieron esto en su cabeza. Los sesgos creativos nacen de la función. Y aquí es donde podemos empezar a decir, no, soportar a una persona cómodamente para lectura. Soportar a una persona de forma divertida. ¿Qué podemos hacer esto en nuestro empaque? ¿Ok? ¿Qué sucede? Si yo les pongo esta palabra, esto que están viendo, les aseguro que el 99% de las personas, somos 130 personas acá, vimos esto. ¿Por qué? Porque tenemos ya imágenes preestablecidas. Entonces debemos de salir, ¿de qué forma? A través de la función. Cuando trabajas con la función, se abren distintos canales de innovación en temas de productos y servicios. Pero cuando trabajas con un producto ya en la cabeza, si yo te digo, botella de vino, entonces tu canal de innovación va a ser muy corto. Y necesitamos un canal de innovación altísimo para resolver temas medioambientales. ¿Ok? Así que ya tienen esta fórmula, por favor. Es increíble. Cinco funciones del empaque. Contener, transportar, comunicar, proteger y seducir. Esto es importantísimo. Hay una gran barrera cuando decimos para ser sustentables hay que perder la seducción y les diría no. Primero tenemos que satisfacer la demanda y los gustos del consumidor y después reducir los impactos ambientales. Pues si no, el negocio se nos puede venir abajo. Así que esta es una de las partes más importantes y cuando hablamos de esta nueva etapa de concepto, vemos una parte de desmaterialización con varios productos que quitaron materiales de sus empaques logrando la misma función. ¿Qué tanto material podrías quitar tú logrando la misma función? AVE InBev retira estos soportes para unir a las latas y entonces estás desmaterializando, estás quitando. Vemos una botella de vino muy interesante, lo veremos un poquito más adelante, donde se contiene la misma cantidad, los 750, pero con un 87% menos de peso. Y veremos qué beneficios tiene esto, ¿no? La reutilización de materiales. La multifunción. Si tú eres, si tienes un empaque multifuncional, tus impactos se dividen entre el número de funciones. De aquí tenemos que hablar también del desmontaje. Tu producto va a acabar en un lugar donde se tiene que desmontar sus partes. Si lo complicas, esto se queda como un residuo, pero si lo liberas de esta complicación, esto empieza a circular. Cuando hablamos de materiales menos impactantes, vemos que hoy el 50% de los plásticos que consumimos son de un solo uso y hoy el 90% del agua embotellada y el 83% del agua en grifo contiene microplásticos. Así que, para todos los que están tomando agua, salud, ahí están nuestros resultados de microplásticos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos generando. Conocemos, por supuesto, las capacidades y las características de estos materiales, pero debemos tener mucho cuidado que no solamente sean reciclables, sino que sean reciclados y que ayuden dentro de un sistema. Hoy tenemos materiales reciclables, plásticos degradables que son las mismas resinas, pero con aditivos, lo cual genera microplásticos, bioplásticos que solamente se están degradando en condiciones de laboratorio. Así que, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las macrotendencias? Y aquí es donde lo podemos ver. Van a tener estas gráficas, pero quiero que se queden con estas macrotendencias que tenemos en la industria. Uno, por parte de la Unión Europea nos va a cascadear muy pronto esto y más si estamos exportando. Uno, los plásticos oxodegradables quedan prohibidos en la Unión Europea a partir de este año. Los biodegradables no son considerables como una alternativa de circularidad. La ventaja de esta industria es que trabaja mucho con el vidrio y esto es muy bueno. Ya hablaremos. Tres, el asunto de las tapas sí nos va a afectar. A partir de 2024, las tapas deben ir unidas a la botella. Así que, esto nos encanta a los diseñadores porque nos llena de retos. Hay una marca mexicana que ya empezó a trabajar con esto y dijo, bueno, lo voy a unir de una forma muy sencilla, pero voy a hacer que esta tapa nunca acabe suelta de la botella en el tema de recolección. Esta es una cerveza mexicana, la pueden buscar, se llama cerveza Tulum y ellos mantienen la tapa unida a la botella de una forma muy sencilla de través del etiquetado. Hablando de materiales, para 2030 nos piden que los materiales sean reusables o reciclables. Entonces, cuando comparamos ciclos de vida y vemos algunas innovaciones, pero desafortunadamente, como podrán ver aquí, esta es una botella de plástico biodegradable en condiciones de laboratorio, generando microplásticos. Entonces, no va por acá, no va por acá, va por una buena utilización de los materiales. Vemos otro tipo de empaques con el código 7, lo cual es una mezcla de materiales que no se puede reciclar al final y menos en los sistemas de gestión latinoamericanos. Ahora, el consumidor tiene ya varios sellos en la cabeza. Uno de ellos es el FCC. Este sello le ayuda a entender que todo el papel utilizado está certificado, que viene de bosques bien manejados, de fuentes responsables y controladas. ¿Ok? Este es un sello importante y vemos que ya hay varias opciones de etiquetado y varios materiales que nos permiten darle al consumidor una etiqueta responsable. Estos son algunos ejemplos que seguramente verán en el catálogo y bueno, esto es hablando de materiales. Cuando hablamos de la etapa de logística y para cerrar estos minutos me voy a ir mucho más rápido, entendemos que nuestro producto no es solamente nuestro producto y nuestro empaque. Nuestro empaque va a ir circulando en un mundo de contenedores establecidos por la industria, transportado en medios donde a veces estaremos transportando mucho aire y transportar aire simplemente significa generar impactos ambientales. Hay que considerar toda la cadena de logística a la hora de diseñar un producto. Aquí tenemos un ejemplo de vinos garzón que está diseñada específicamente para logística. Me parece una solución increíble. Además, donde antes solamente cabían cuatro botellas, ahora ellos colocan diez con el mismo cantidad de líquido. Entonces, es un producto que valdría la pena estar revisando. Hablando de los empaques, es importantísimo fortalecer la relación empaque-producto. Les repetía y les digo las funciones de los empaques, contener, transportar, comunicar y seducir. No podemos hablar de sustentabilidad si pedimos quitar la seducción porque entonces estaremos viendo casos. Por ejemplo, Amazon pide que quiten la seducción y se entiende porque en un marketplace no vas por un punto de venta de atracción. El cliente lo ganó al hacer su compra en online. ¿Ok? Este ejemplo se los quería compartir. Es una botella que viene de reciclado y es reciclable. Ahorra muchísimo espacio en logística, ahorra muchísimo espacio en transportación y transporta más. Entonces, es un buen ejemplo de lo que se está haciendo. 87% ligera y lo están haciendo muy bien. Hay ejemplos, los vamos a ver en los últimos minutos que nos quedan. Pero hay ejemplos de empaques que parece que lo están haciendo de otro modo. Por ejemplo, Coca-Cola saca este concepto y desafortunadamente, aunque es muy bueno en impactos ambientales, la seducción con el cliente es primero y no van a querer perder clientes por un tema medioambiental. Esto tiene que ir de la mano. Aquí es donde debemos ser súper y extremadamente creativos entendiendo que sí y que no. Porque también podemos empezar a ver algunos ejemplos de empaques. Ahora se los muestro, pero estos casos de éxito me gustan. Este vodka está generado a través del CO2 en el aire y entonces capturan este CO2 y en vez de emitirlo, lo capturan y esto les ayuda a generar el vodka. Hay otro ejemplo que nos habla del vino en caja. Conocemos perfectamente este detalle. Tiene un ahorro del 60% en impactos ambientales, pero nadie lo quiere comprar. Si lo haces de una forma creativa y si llegas a tus nichos adecuados, Amazon reporta a cifras 2020 que tuvo un aumento del 212% en la venta de este tipo de productos. Hay que saber a dónde y hay que saber de qué forma manejar la seducción. Frugal diseña esta botella con un 60% menos de impactos ambientales. Aún así, es para un nicho muy específico, pero quiero que hoy se vayan con algunas opciones de lo que se está generando. Pero más que estas opciones, quiero que ustedes con lo que tienen y con el negocio que manejan y con las agencias que están trabajando, logren diseñar productos que consideren el ciclo de vida. Por ejemplo, Flor de Caña trabaja con energía 100% renovable. Ellos dijeron, no voy a cambiar mi botella, es parte de mi sistema, pero ¿qué puedo cambiar del sistema? Esto es el secreto. ¿Qué puedo cambiar de mi sistema? ¿Qué puedo mantener y qué puedo quitar? Evian quita todas sus tintas y nos entrega un nuevo empaque bellísimo. Vemos este vodka que es generado a través de la humedad de las nubes y lo que muchas compañías están generando en temas de empaques. Me quedan dos minutos y lo voy a utilizar para que vean estos ejemplos. Puma hizo un gran cambio en sus empaques. ¿Qué podríamos aprender de ellos? Por favor, busquen esta bolsa al final de esta sesión, se llama The Cleaver Little Bag y ellos comunican porque muchas de sus preguntas que sé que me van a estar haciendo es ¿cómo le hacemos llegar al consumidor esta información? Bueno, un gran ejemplo es Puma. Después tuvo a sus competidores que intentaron hacer lo mismo de forma fatal. Estos tenis de Newton lo quisieron hacer con cartón modulado. Nike hizo, parece esto, un Tupperware cortado que a mí me parece que no va por aquí el tema de innovación, al contrario. Y luego vemos algunos casos de, yo los llamo los eco-ridículos porque creo que ningún consumidor quiere tomar vino de esta manera. Creo que perdemos todo el tema de seducción, de pasión por la bebida, de la tradición. Así que no hay que caer en estos casos donde por justificar impactos ambientales, vean esto, son cuatro naranjas que puedes cargar con tus manos. No necesitas suajes, tintas, costuras, etcétera, etcétera, alrededor de. Entonces, tomen el ciclo de vida de su producto, vean en dónde y qué pueden ir cambiando con los buenos ejemplos que les di el día de hoy. Involucren a su consumidor porque cuando el consumidor visualiza parte del impacto ambiental, este impacto ambiental disminuye. Hay que hacerlo parte de nuestra estrategia porque el producto estará en él. ¿Qué es lo que vamos a poder estar haciendo con el consumidor? Porque después nuestro producto acaba en sus manos y no tenemos el control. Tenemos que hacerlo parte de nuestra estrategia. Les quiero agradecer hasta acá. Me gustó poderles compartir lo que significa el ciclo de vida de un producto. Por supuesto que después de esto viene la etapa de fin de vida y decir, bueno, ¿y dónde acaba nuestro producto? ¿Dónde acaba? Y sé que esto lo compartimos en Latinoamérica. Este es un sistema de gestión de residuos de México. Nos tardamos más o menos un año y cacho haciendo esta investigación y es muy triste saber que hoy apenas un 10% de nuestros residuos se reciclan. El vidrio sabemos que tiene tasas altísimas de reciclaje. Cuauhtémoc nos va a contar un poquito más de esto. Pero nuestros residuos no están siendo reciclados y sobre todo que el consumidor no está unido a esto. Así que hay que unirlo de forma consciente. Hay que invitarlo a ser parte de esta reducción, ¿no? Donde vamos a ir viendo cómo una economía circular está trabajando trabajando por todos y para todos pero tiene que empezar en nuestra cabeza. Tiene que empezar por nosotros en el decir queremos transformar el sistema y no me voy a esperar a que llegue un sistema regulatorio a detener mi producción. No quiero que se acuerden de esta charla diciendo nos detuvieron la producción porque no pusimos. Pongan atención hoy y tomen acciones a partir de la próxima hora. Llévenlo con sus equipos de trabajo y sé que van a poder reducir mucho a través del ciclo de vida de los productos. Muchas gracias a todos y sé que va a ser muy rico contestar sus preguntas y sus preguntas en unos minutos. Adelante, Sandra. Muchas, muchas, muchas gracias. Por favor, transformen el sistema. Gracias, Sao. Súper interesante. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte creativa de diseño. Bueno, antes me presento. Mi nombre es Natalia Carro. Soy gerente de desarrollo para Wine and Spirits Latinoamérica. David y Denison y hoy es un honor para mí presentarles y para todos presentarles a Nano Alfonsín. Nano es un reconocido diseñador argentino mendocino. Ahí está. Hola, Nano. Bueno, acumula una experiencia grande en lo que es diseño de etiquetas para vinos y bebidas espirituosas alrededor del mundo. Tanto Argentina, bueno, trabaja mucho para Argentina, Chile, para el mundo en general, México. y bueno, tiene como un lema, una característica bastante que los caracteriza, ¿sí? Que es diseñar etiquetas con identidad propia y que cuentan historias de manera innovadora, ¿sí? Así que bueno, como van a ver, sus trabajos son muy disruptivos y hoy nos vamos a sumergir un poco en alguno de sus trabajos, los trabajos que realiza la agencia ANAS, desde, bueno, desde que reciba el URIP, todo el proceso creativo, esa historia que quieren contar, y metiéndonos también en la elección de los materiales, ¿no? Justamente, y bueno, y puntualmente de la etiqueta que a nosotros nos interesa mucho. Así que bueno, bienvenido, Nano. Te dejo. Muchas gracias, Nati. Muchas gracias por tu presentación. Y sí, bueno, ante todo, buenos días y buenas tardes a todos los conectados. Es realmente un honor poder participar y mostrar un poquito lo que hacemos en el estudio. Sobre todo, creo que es contarles acerca de nuestra forma de pensar y de resolver diferentes proyectos que llegan al estudio. Como bien dijo Nati, nos parece muy interesante la oportunidad de poder contar el backup, la historia que hay detrás de cada proyecto de una manera creativa, tal vez. Entonces, en esta oportunidad vengo a traerles diferentes casos en los cuales hemos trabajado y hemos quedado muy contentos nosotros como los clientes con los resultados y me parecían que eran muy buenos ejemplos para que vean cómo se pueden encarar diferentes proyectos por caminos distintos. Quiero agradecerlo a Sabo por todo lo que comentó, hacer un paréntesis primero, porque la verdad es que me parece sumamente interesante. Como bien él dijo, a nosotros muchas veces en las universidades nos enseñan a pensar de una forma, a diseñar, a resolver problemas gráficos, pero muchas veces no nos enseñan a pensar de una manera donde nuestros diseños tengan el menor impacto posible ante la naturaleza. Me parece que eso está muy bueno y hay que tenerlo presente y tanto nosotros del lado de los diseñadores gráficos tenemos que empezar a meternos un poco más en ese tema para ver cómo podemos hacer nuestro aporte. Dicho esto, paso a comentarles un poquito acerca de de lo que vengo a hacer ahora acá. El primer proyecto que quiero hablarles es Bandido. Bandido es un proyecto que llegó al estudio para unos tres, cuatro años ya. Lo divertido de este proyecto que cuando se contacta conmigo el enólogo que al día de hoy no lo puedo decir, es un enólogo enigmático. Resulta que él trabaja en su momento trabajaba en otra gran grupo de bodegas de acá de Mendoza y como que bueno había un cierto recelo con que él tuviera su propio proyecto. Entonces, cuando me vienen a contar acerca del vino que quería sacar con unos amigos, más allá de la historia me pareció muy interesante esto que algo tan preciado como un proyecto personal, él no puede decir a todo el mundo a viva voz que es un proyecto de él. Entonces, esta historia, o sea, es como que esto abrió caminos al enólogo enigmático y bueno, entonces, ¿qué hacer con este enólogo enigmático? Lo primero que se nos vino a la cabeza, ya tenían el nombre que era bandido, era ¿cómo podemos unir esta historia con este nombre? fan de películas, fan de estéticas de póster, me pareció sumamente interesante darle la vuelta y buscar la forma de contarlo como si fuera una película, una película de los años 40, una estética muy cuidada donde no habían los trailers que hay ahora que los podemos ver por las redes sociales, los podemos ver en internet y todo, sino que el póster tenía que contar, tenía que tener una escena que sea totalmente atractiva y que invite a la gente a ir al cine y ver esa película, entonces nos enfocamos mucho en esto, en el uso de sus colores, en el uso de sus ilustraciones como son, pero sobre todo también es pensar en qué podemos contar para que la gente simplemente viendo esta etiqueta también pudiera jugar y hacer su propia especulación de qué es esta escena, qué está sucediendo, qué ha pasado acá y ahora les voy a mostrar un poquitito, estos son algunos bocetos de lo que fue después del desarrollo de la etiqueta, queríamos simular una escena de crimen, nos dieron la oportunidad de poder jugar con esto un poco más oscuro, pero porque queríamos contar y que la gente entendiera que algo había sucedido, era un laboratorio, qué estaba creando, falta una hoja que han arrancado del libro de anotaciones, quién es este perro que entra y observa la imagen, es el perro de nuestro personaje enigmático, es el testigo de esta escena de crimen, entonces queríamos un poco jugar con eso, sobre todo que el consumidor pudiera también sacar sus propias expectativas, sus propias ideas acerca de lo que estaba sucediendo, para eso usamos tipografías acorde a la época en la que nosotros queríamos que fuera toda la estética y inventamos esta pequeña frase que iba acompañada que era como un poquito guiándote acerca de lo que sucedía acá, que era una historia oculta, una fórmula enigmática, este crimen misterioso y había un solo testigo, quién era ese testigo, entonces este fue el resultado en donde nosotros como lo pueden ver trabajamos colores negros y rojos sumamente de contraste que generaban esta escena misteriosa, esta escena de película enigmática, donde lo podemos ver al perro con una luz rajante de atrás que se mete en la escena y le da toda una percepción un poco más crítica de lo que está sucediendo. Trabajamos todo bien con la estética como se manejaban los pósteres que arriba iban los actores de la película, nosotros pusimos datos alegóricos al vino, como por ejemplo que tenía un año de guarda de barrica, que había estado a temperatura controlada, tuvimos en cada uno los detalles porque queríamos lograr que justamente simulara y llegáramos a que se vea esta etiqueta como la estética que nosotros queríamos. acá hay otras tomas para que los puedan ver. En el caso de la elección de los acabados simplemente pensamos nada más en qué papel iba a acompañar, no quisimos poner ningún otro tipo de acabados porque pensábamos que la imagen era suficiente fuerte y crítica como nosotros queríamos, lo que sí usamos un papel martelé muy conocido y la verdad que un papel que lo hemos usado para un montón de proyectos porque nos da esta dualidad de poder trabajar con un papel que es económico y que a la misma vez tiene una trama que la percepción del tacto y tanto también como las pintas como se perciben nos parece que quedaba genial, acompañaba todo un poco. Cualquier consulta como decía Sabo está abajo para que vayan poniéndome si quieren para que después vayamos volviendo a hablar acerca de un proyecto cualquier consulta estaría buenísimo. Este proyecto de Corsarios y Sirenas es muy particular hace algunos años atrás apareció también este no es un enólogo enigmático sino es un inversor enigmático de una persona con la cual tengo una muy buena relación pero porque él a lo largo de los años me ha ido demostrando su verdadero interés en el mundo del vino y a la misma vez su desinterés desde el lado económico y como negocio. Esta persona en realidad es lo que quiere lograr y lo que va a hacer en cada uno de sus proyectos es con diferentes enólogos crear pequeñas jodas vínicas jodas de su propio gusto o especialidades de ciertos enólogos. Él nunca fue parte del mundo del vino pero se metió sin querer y cuando lo fue conociendo se enamoró de este mundo del vino. Entonces para el proyecto Corsair quisimos trabajar un poco en este amor que se logró entre él y el mundo del vino dos personas o dos situaciones totalmente que no tenían un punto en común y que de repente cuando se conocieron él se enamoró perdidamente el canto de esta sirena como él le dice a veces entonces queríamos contar esta historia contar de este enamoramiento entre un pirata como nosotros le pusimos de manera metafórica y el canto de sirena que vendría siendo el mundo del vino y cómo fue que cuando se conocieron crearon algo junto y no se separaron. Trabajamos entonces en una estética de los libros de novela de amor románticos épocas de los 60 70 recuerdo en mi casa haber visto algún que otro historia algún que otro libro con tapas que que mostraban mucho romanticismo incluso algunos hasta con cierto tinte erótico y que te inventaban te invitaban a justamente querer leerlas querer contar entonces como que nos parecía genial poder contar esta historia entre este personaje y el mundo del vino que se enamoran de manera pasional el uso tipográfico todo iba de la mano con esta aventura tipografías acorde a la época en lo que queríamos ubicar en la época de los piratas y como siempre bueno intentamos darle una bajada que explica el porqué de lo que creamos amor pirata muy prohibido son dos mundos diferentes que se unen en una pasión la etiqueta es una etiqueta en un 70% envolvente donde jugamos con la horizontalidad ya que al ser una botella borgoña no nos podemos ir mucho en altura sino que lo tenemos que resolver y hacer uso del ancho que nos permite esta botella siempre después invitamos a nuestros clientes y los ayudamos con la presentación estética en fotografía como para que se enfatice aún más el mensaje que queremos comunicar y los ayude a ellos justamente a poder contar la historia sobre diferentes soportes para lograr una unión de cada uno de esos elementos para corcer trabajamos un papel tramado blanco un papel que tiene también una buena textura una buena presencia nos parecía acorde porque ayudaba a darle esta percepción de antiguo un tributo a los valientes este es un proyecto de Chile el año hace dos años se comunicaron de de Hondurraga con nosotros con el estudio donde querían sacar un vino ícono este vino ícono lo que querían lo querían hacer como un tributo a aquellos primeros valientes que vieron una oportunidad en el valle del Maule donde no había nada donde no era tal vez una zona propicia para el cultivo de viñas y así todos ellos vieron una oportunidad y decidieron a pesar de la incertidumbre y de este sitio hostil poder cultivar entonces lo que nos parecía sumamente interesante cuando nos contaron esto y cuando nos pasaron el brief era poder mostrar justamente cómo era ese lugar al principio cuando ellos llegaron un valle donde tenía cierto tipo de vegetación donde indudablemente tuvieron que lidiar con fauna flora el tema del riego del agua un montón de cosas y cómo lo lograron conquistar por sobre todo pero nos interesaba eso poder mostrar el antes y el después el desafío y el resultado entonces le propusimos al cliente jugar un poquito con el pasado y el presente de ellos cuando lo lograron parece una idea genial y todo esto queríamos graficarlo que si pueden ver a nuestra mano izquierda si hacemos una línea imaginaria en la mitad de la ilustración podemos ver a nuestra mano izquierda serían los primeros valientes que llegaron divisando dónde podía llegar a ser su apuesta para poder cultivar la vid y con todo lo que tenían que lidiar básicamente mirando hacia el futuro todo lo que tenían que hacer para poder lograrlo y del lado derecho podemos ver que venimos de la izquierda del pasado hacia lo que sería futuro presente es la misma escena pero tal los vemos cosechando la siembra el fruto de la siembra que los hicieron que con el paso de los años con el trabajo con el sacrificio empiezan a ver por fin el fruto de todo eso para el Redfield Blend trabajamos tipografías muy clásicas queríamos que sea característico de armar como si fuera un certificado estos antiguos que se enviaban entonces como que pusimos el ojo también mucho en el uso tipográfico y demás y fue un homenaje a las familias agricultoras pioneras que plantaron las primeras viñas en estos suelos podemos ver que para acrecentar este rasgo característico antiguo que le queríamos dar usamos un troquel de corte ondulado para darle ese carácter de tal vez de papel rajado para este usamos un papel que justo bueno viene a colación de lo que estaba hablando Sabu que utilizamos el white cotton porque es un papel que tiene un cuerpo que nos da una presencia al tacto y a la vista es muy bueno sobre todo que tenía tiene relieves y bajo relieves la etiqueta y es con fibra de algodón lo cual genera menor impacto ambiental espero haberlo dicho bien pero por sobre todo es un papel más sustentable la idea de este proyecto era que que fuera en esta caja con 6 vinos era a modo de tesoro justamente de tesoro del fruto de de la plantación que que ellos generaron donde no había nada siempre creo que en el mundo del vino hay mucho de familia o en mi caso me ha tocado conocer muchas familias históricas del mundo del vino y algunas que no vienen tan históricas pero sí que alcanzan a lograr sus sueños siendo apoyados por sus familias no tanto en un apoyo moral sino también muchas veces en un apoyo manual de meterse en este sueño que puede dar tener uno de los integrantes y entre todos poder lograrlo este es un proyecto que se llama Sitio La Romaine es un proyecto de Matías Michelini algunos lo conocerán Matías es una persona que todo el tiempo está haciendo proyectos todo el tiempo todo el tiempo uno de esos él quería lograr hacer una línea de tres vinos que eran quería que fueran sus vinos íconos y lo que tenía Sitio La Romaine era que era un vino donde estaba involucrada toda la familia si no me equivoco Matías tiene tres hijos su mujer también trabaja con él en sus proyectos y hicieron todos ellos todos en este proyecto la vendimia armaron el nuevo sitio que él está haciendo que se llama La Estocada y lo que él siempre me hablaba era que era un orgullo para él que el resultado de este vino había sido realmente un trabajo que había estado cada uno de su familia de su núcleo familiar ayudándolo entonces era algo muy especial para él que por más que tiene otras líneas de vino y ha hecho vino con mucha gente esto tenía un condimento especial esto nos pareció genial porque nos recordó un poco a la historia de nuestros abuelos migrantes que muchos llegaron sin nada la mayoría y tuvieron que hacerse de nuevo acá en Latinoamérica y gracias en caso familiar puntualmente personal salieron adelante gracias a las familias que se unieron y se apoyaron entre sí y así fue como pudieron empezar a crear un nuevo futuro en una tierra totalmente nueva para este caso entonces nos centramos justamente con una perspectiva más histórica en todo en un trabajo de ilustración de aquellas antiguas familias que trabajaban la vid donde cada uno de sus miembros ayudaba y era parte de todos los procesos él quería para este vino ícono que tuviera una percepción de de clase de vino histórico entonces nos parecía que estaba muy bueno poder representar a través de una imagen todo el trabajo de la familia con un mismo fin y qué mejor que el resultado que mayor satisfacción nos genera que es el que se logró con perseverancia y corazón una frase que me gusta mucho y que creo que aplicaba muy bien para un proyecto que para él era tan sentido para sitio la Romaine decidimos usar un papel a línea el cual nos daba esta textura que tienen algunos vinos de Chateau y los cuales nosotros teníamos en el momento de diseño como que los teníamos la cabeza como horizonte si bien nos despegamos de un montón de cosas pero esta característica que le daban aquellos vinos antiguos nos parecía sumamente interesante para poder aplicarlo en nuestro vino de esto salieron tres vinos que fue Situila Romaine Caos no recuerdo ahora el otro pero era una línea que salía en tres vinos y cada uno tenía su propia personalidad pero este me parecía que era el más interesante para poder contar por la historia que había atrás botellas numeradas unas partidas muy pequeñas arte y vino ¿cuántas veces ha ido de la mano el arte y el mundo del vino? creo que tiene mucho en común por sobre todo porque creo que los dos son la creación la creación de un impulso muchas veces que tiene tanto el artista como el enólogo que tienen mucho en común más de lo que los dos creen en el caso de Edad Moderna vinos de Altaruco cuando nos hicieron proba nos invitaron a probar los vinos y contarnos acerca del proyecto siempre nos hablaban de que eran vinos expresivos eran vinos frescos eran vinos modernos con mínima intervención eran casi un impulso su creación tal vez no era algo tan craneado ni pensado sino era más una corazonada entonces nos pareció una idea genial que poder expresar estos vinos a través de pinturas pinturas que tuvieran vigor que tuvieran carácter que le pudieran otorgar a los vinos esta personalidad que ellos buscaban uno de los de los dueños del proyecto Altaruco conoce a Alejandro Abaquian artista argentino expresionista tiene unas obras increíbles y elegimos estas cuatro obras porque nos parecían que estas cuatro obras cada una nos permitía poder contar qué era cada vino utilizamos para lo que sería el cavernet lo que ustedes están viendo arriba a la izquierda una obra que tenía colores que se asemejan y esta vibra tan personal para el rojo lo utilizamos para los Malbec el verde para los blancos y para el Blen utilizamos esta obra que era más limpia y que tenía un poco de todo entonces nos parecía muy interesante poder darle con cada obra una personalidad que cada vino que cada vino pedía lo que tenía interesante este proyecto es que utilizamos un sistema de impresión digital el cual nos permitía hacer que cada una de las etiquetas ya sea dentro de la línea del Malbec dentro de la línea del cavernet dentro de la línea del blanco del Blen poder tomar una parte de esa obra y que cada etiqueta entonces fuera diferente todas salían de la misma obra pero iban cambiando iban mutando entonces vos podías tener tres, cuatro vinos Malbec y cada una era la obra pero era una parte diferente entonces esto también nos dejaba jugar con la misma evolución que tenía el vino con el paso del tiempo arte y vino nacen como impulsos profundos de la necesidad de manifestar toda su sensibilidad me parece una frase genial para poder acompañar este proyecto lo extraordinario en lo ordinario una visión que tiene Juanpi Juanpi Michelini acerca de de sus vinos que también me parece muy muy acertada empezar a mirar en lo ordinario que cada cosa puede dar a ser extraordinaria si le damos el sentido que se merece realmente obras totalmente expresionistas para vinos modernos de través de stamping utilizamos acá un sablé extra white porque no queríamos que sea un papel que tenga mucha intervención de trama sino más bien un papel que nos permitiera realzar el uso del color de estas obras para que pudieran vibrar tal cual son en la realidad mundos paralelos es un proyecto también especial porque fue un desafío es un proyecto desde los polos es un proyecto de Andrés Viñoni enólogo y Mariano Braga un sommelier con quienes yo terminé formando una relación de amistad y todo salió desde desde una anécdota que ellos se conocieron y dijeron algún día hagámoslo juntos y coincidieron en que a los dos les gustaba mucho y era un pinot noir entonces ellos vienen hacia mí y me cuentan acerca del proyecto lo que querían hacer no sabían muy bien qué querían hacer no tenían ni siquiera el nombre de lo que querían hacer pero siempre me contaban de que de que uno era sommelier y otro era anólogo y era el punto de partida que había que con estos con estos dos tips teníamos que lograr primero resolver el nombre y después resolver la etiqueta para esto entonces empezamos a investigar y hablando mucho con ellos claro nos damos cuenta que cada uno de ellos tiene un rol muy importante dentro del mundo del vino pero están parados totalmente en polos opuestos entonces de esas charlas empezamos a hablar y así fue como nació desde los polos desde los polos habla que que son dos personas dentro del mundo del vino que se encuentran en polos opuestos pero a la misma vez cada uno da lo suelo para unirse en un punto en común para crear algo nuevo el desafío entonces era generar algo totalmente que contara esta historia que acompañara este nombre pero ellos querían algo moderno algo como romper un poco con las etiquetas clásicas no querían nada de ilustración no querían caer dentro de una etiqueta clásica ni ser encasillados en algún género fue un lindo desafío entonces jugamos mucho con esto de que tenemos por un lado Andrés tenemos por un lado Mariano cada uno en su mundo mundo del vino pero totalmente mundos separados que el punto de unión fue esta creación esta creación irradia y los toca a estos mundos entonces tenemos que enólogo y sommelier conviviendo en dos puntos distantes en un mismo espacio que como todos los polos se repelen y se atraven generando la energía vital que se transforma en un pinot noir único y eléctrico esto es lo que pusimos alrededor de nuestra forma y que también invitaba un poco quien lo vaya a tomar agarrarlo y leerlo eso sí con la botella tapada por favor nadie quiere desperdiciar un buen vino desde los polos desde los polos un desafío también a la hora de los materiales porque queríamos que que el oro brillara que por cuestiones de cantidades de volúmenes no nos podíamos ir a costos de hacer una herramienta para poder lograr un stamping entonces una forma que nos pareció sumamente interesante de resolverlo era utilizar un papel que nos permitiera realzar los brillos sin la necesidad de que un stamping cayera sobre él para eso utilizamos el papel el Max Flex que es un papel totalmente metalizado donde le hicimos una impresión de tinta ahora encima y por eso ven esos brillos y después acentuamos con una laca UV volumétrica en varios de los detalles para que se pudieran despegar ya que es un papel que no soporta tan bien el golpe de relieve pero le queríamos dar que tuviera ese relieve y que al tacto estos rados quien lo pudiera apreciar lo sintiera y el último proyecto es un proyecto que resultó ser un prototipo un concept mejor dicho que salió de una oportunidad de realizar un whisky y nos quedamos en su momento con las ganas y nos pareció sumamente interesante investigar y poder meternos en ese momento hacer un año un año o dos años poder meternos en el mundo de los whiskies y poder entender cómo poder comunicar de una manera diferente también así fue que nació Owen que la idea que la idea era contar acerca de una partida especial de whisky unas pocas barricas que esperaron mucho tiempo poder ver la luz pero que detrás de esto había un sueño familiar de destileros como que era la joya apreciada y esta joya apreciada entonces tenía que de alguna forma poder expresarse y representarse me pareció muy buena idea interesante jugar con los materiales para lograr esta simulación estuvimos investigando acerca de las barricas que contienen el whisky cómo lo podemos representar sin que caiga directamente en una impresión de simular una textura de madera cómo lo podemos hacer juguemos con el nombre entonces recordamos el papel el Birchwood de Avery que nos resolvía de entrada lo que nosotros queríamos que era simular la textura de esas barricas esa textura de madera no teníamos que imprimir entonces esto lo resolvíamos muy sencillamente teníamos el soporte que ya directamente era un papel de madera solamente era una impresión negra y jugar con nuestro nombre Owen como si fueran los anillos de las barricas y que enfatizaban o ayudaban a darle la idea de que abrazaban nuestro producto y lo contenían que esta joya estaba custodiada todavía y que se seguían manteniendo como cuando estaba en la barrica nos pareció genial la verdad la idea de poder jugar con un papel lamentablemente es un proyecto que no se realizó pero no dejamos de lado la oportunidad que ya lo vamos a usar este como otros papeles que tenemos la verdad muchas ganas de poder probar para varias ideas que tenemos en la cabeza sería un Scotch Whisky 18 años trabajamos en un monograma también con Owen con la palabra Owen y bueno esto es todo espero que les haya gustado siempre intentamos de darle una vuelta de rosca a las historias poder pensarlas desde otro lado no tan literales sino que inviten a la gente que 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 ve la etiqueta que le invite a agarrarla y por sobre todo cuando la agarre que piense que hay detrás de esto y bueno Sandra te dejo a vos en tus manos que sigas muchísimas gracias Nano de verdad wow que trabajos tan hermosos tan lindos lindos tesoros como decías tú durante la presentación y de gran aprendizaje para nosotros un gran aprendizaje de ver como el material juega digamos parte el papel de la etiqueta el diseño en esa co-creación y como esos rediseños permiten como tú también lo decías pasar del ordinario a lo extraordinario y de poder desarrollar esos nuevos productos muchísimas gracias nos encantó demasiado este aporte creativo y gracias de nuevo Nano ustedes por participar y bueno quedo atento a cualquier pregunta que tenga la gente que está viendo encantado de poder responderla sí síganos ubicando a través del botón de preguntas y respuestas allí por favor todas las inquietudes que al final de la jornada vamos a estar ahí contestándolas bueno nuestra última charla está muy enfocada digamos allá a hablar de esos aspectos del empaque de la botella en especial vamos a tener la participación de un especialista en la parte de vidrio que es uno de los principales pues materiales que se utilizan en el empaque del segmento de vinos y licores permítanme voy a compartirles por aquí la pantalla y mientras les hago la presentación de nuestro último invitado él se llama Cuauhtémoc Bravo que es experto en el diseño de envases y moldes para vidrio nos encanta mucho poder contar con Cuauhtémoc en la presentación porque tiene una experiencia muy alta no solamente la parte académica porque forma parte de la formación de muchos de los diseñadores en la industria trabajando con universidades y también vinculándose con la asociación mexicana de empaques sino también por esa experiencia profesional que tiene en Grupo Vitro y en Owen Silinois que son grandes compañías que están en la fabricación de los envases entonces bienvenido Cuauhtémoc muchísimas gracias por aceptar esta invitación y participar con nosotros en esta jornada muchas gracias Sandra aparte quisiera agradecer gracias por la invitación a este foro a Tuvalla en Colombia a todo el equipo a Sandra Arochi aquí en México Natalia Carro en Argentina a Marta Falguera y Ana Juliá de Stahl que un poquito más adelante las mencionaré su colaboración que hicieron con nosotros allá en Barcelona pero quisiera agradecer muy en particular a Carla a Carlita pues su iniciativa pues ella va empezando en el área de marketing pero le auguro creo que bastante éxito le agradezco también a Sabo y a Nano sus presentaciones el que ya con el comienzo rompieron un poquito la tensión que había de inicio ellos ya pueden estar tomándose un vino por ahí ya abrieron camino exactamente ahora el que está tenso soy yo pero bueno vamos a comenzar pero aquí aquí vamos a estar en una charla muy entretenida en una charla bien amena para todo nuestro auditorio yo quería un poco partir si me permites salvo que quieras algo adicional pero un poco partir preguntándote como experto en la fabricación de botellas de vidrio que nos podrías compartir como tendencias tendencias que tenemos en cuanto a esas botellas y los diseños que hay para esas botellas en la industria de licores y de vinos muy bien primeramente quisiera dar una introducción sobre el material sobre el vidrio antes de pasar a revisar lo que son las tendencias en cuanto envases y también un poquito sobre las etiquetas ¿verdad? bueno el vidrio me adelantaría a mencionar que nos viene acompañando como un material en la historia en el desarrollo de la civilización se tiene alguna referencia ya desde hace unos cinco mil años el uso de este material lo que estamos viendo en este momento es una instalación de un artista contemporáneo bueno esto es en el museo de Milwaukee en Estados Unidos pero bueno aquí vamos a ver una variedad formal una variedad de formas pero también una variedad de color si pasamos a la siguiente aquí podemos ver un ejemplo de la variedad en cuanto a matices tonos el vidrio realmente no tiene límites en cuanto a color si nos regresamos perdón nada más para puntualizar nos regresamos bueno en este caso es un es un vitral de la edad media pasamos a la siguiente y nos adelantamos a la siguiente por favor solamente mencionar que por ejemplo esta pieza es ya un envase de hace dos mil años un envase para contener aceite del imperio romano de esa época de manufactura egipcia nada más comentar brevemente que el vidrio como un material ya dominado técnicamente por las primeras civilizaciones bueno fue la cultura egipcia quienes dominaron la técnica del vidrio soplado con caña que es una técnica que aún en la actualidad se sigue utilizando nos regresamos a la anterior por favor un ejemplo que todos podríamos reconocer el vidrio lo asociamos con fragilidad sin embargo acá en México a estas esferas de vidrio les llamamos canicas parece ser que en Colombia le llaman bolas en Argentina desconozco pero creo que muchos de niños llegamos a jugar con estas esferas de vidrio y lo curioso es que siendo de vidrio no se rompen para otra ocasión otra mejor oportunidad explicaríamos qué es lo que sucede pero podríamos pensar que los envases incluso los envases de vidrio podrían resistir un impacto una caída si se le da el tratamiento adecuado bueno otra característica del vidrio que es impermeable el contenido dentro de una botella de vidrio bien cerrada bien sellada no se va a contaminar con el exterior el vidrio a diferencia del plástico no tiene intercambio de gases el plástico todavía tiene ciertas porosidades que permiten que haya un intercambio incluso una evapotransporación o evaporación del contenido seguramente en sus países ¿Aló? Cuauhtémoc ¿me escuchas? Parece que perdimos la señal si nos regalan un minutico tratamos de conectar nuevamente con Cuauhtémoc Cuauhtémoc Bueno mientras se nos une Cuauhtémoc temas de señal que suelen suceder eventos en vivo nos gustaría un poco ir adelantando mientras se nos une para no dejarlos ahí esperando mucho tiempo y contarles pues que efectivamente el vidrio es una superficie y un empaque mucho más sellado mucho más cerrado y que nos conserva mucho más esas propiedades organolépticas del licor entonces esta fotografía permitía mostrar cómo se han encontrado restos o de pronto algunas bodegas con licores de muchos años y cuyas propiedades por el contrario están en muy buen estado entonces el vidrio es un empaque por excelencia pues muy protector de los empaques aquí Cuauhtémoc quería compartir un poco las formas también caprichosas que en algunos momentos se obtienen a partir del vidrio hay algunas cosas un poco más estandarizadas industriales él nos lo va a comentar un poquito más adelante cuando se logre conectar pero aquí también menciona de algunos acabados formas geometrías diferentes para el envase del vidrio que nos permiten de pronto hacer un proceso de co-creación muy interesante para alguna marca y algunos segmentos de mercado por aquí también nos comentaba él que el punto de fusión del vidrio está por encima de mil grados centígrados mil trescientos cincuenta grados centígrados y que eso hace un proceso bastante exigente pero que al mismo tiempo pues permiten cualidades especiales precisamente para ese empaque en su grado de protección bueno voy a verificarse de pronto ya Cuauhtémoc se nos unió si todavía no está vamos a seguir un poquito más y aquí vamos a pasar un poco más al tema de las tendencias si el vidrio arranca desde una forma muy artesanal pero en la evolución de todas maneras de los productos de la puesta en el mercado de las diferentes marcas empiezan a desarrollarse procesos mucho más industriales aquí hay una fotografía de equipos automáticos de máquinas de procesamiento del vidrio y donde se pueden ver que salen muchas botellas en un mismo minuto hay inclusive producción a cuatro líneas como ven allí cuatro envases en un mismo segundo que se están fabricando entonces esos procesos de automatización han permitido que por supuesto nosotros tengamos la posibilidad en nuestros mercados en nuestros retails la posibilidad de tener este empaque pues tan bondadoso y con esas características sin embargo en el ambiente industrial hay hay de todas maneras una limitación por decirlo así hay una limitación en términos de que esos procesos industriales permiten ciertos acabados o ciertas geometrías de las botellas por ejemplo como lo hemos visto tradicionalmente botellas cilíndricas botellas que de pronto pueden ser o más altas buscando estilización o más bajitas pero que por lo general digamos que nos quedamos en ese gran grupo en la parte industrial de tendencias de botellas un poco más cilíndricas aquí hay algunas variaciones como lo encontramos en México con los tequilas donde vemos botellas un poco más anchas y con bocas o tamaños del cuello más cortos hay variaciones y muy propias de cada tipo de licor aquí nos encontramos ginebras que también tienen una estructuración diferente y que tienen empiezan a tener también no solamente esa parte cilíndrica sino algunos frentes planos algunos cuerpos planos en la botella que permite también pues resaltar la marca por aquí hay alguna otra botella que está más dirigida pues para diferentes tipos de licores de pronto el aguardiente como uno de ellos que también tienen pues algunas formas y geometrías muy cilíndricas pero ahí hay variación en términos del ancho del alto de la boca para diferenciar del licor nos encontramos también esta bordelesa delgada que es muy utilizada nos contaba Cuauhtémoc en la industria de mezcales y también de tequilas en México y nos mostraba él a través de estas fotografías que ustedes pueden ver como efectivamente ese tipo de botella se va ubicando y si ustedes ven pues hay diferentes marcas pero tienen como la misma el mismo eje central en la botella que ahí un poco la construcción de valor es por supuesto en la parte de decoración la etiqueta como la etiqueta acompaña la marca como crea el concepto y como permite comunicar ese concepto al consumidor final aquí hay algunos otros ejemplos y uno muy conocido en México que es el famoso 400 conejos que ha tenido una gran aceptación en el mercado por aquí vemos algunas otras fotografías y miren la preferencia digamos de ese tipo de botellas para el mercado aunque empiezan a darse también variaciones de formas y de geometrías en esas mismas botellas aquí la diferenciación principal pues es la parte de la etiqueta en la parte de vinos también hay una contundencia importante ya construida a través de los años con el tipo de envases industriales también cilíndricos donde hay diferencias con respecto al ancho de los hombros de la botella o de pronto un poco más delgadas o la altura del cuello y donde definitivamente pues las etiquetas nos hacen también esa decoración resaltar y comunicar a la marca esa diferenciación que quieren transmitir al mercado por aquí hay algunos otros ejemplos miren esta etiqueta un poco más disruptiva de misiones de rengo que sale del parámetro normal de etiquetas rectangulares o etiquetas cuadradas y busca digamos un diseño y un parámetro totalmente diferente como un papel lajeado rasgado que se ha trabajado y que coloca una diferenciación del producto bueno por aquí algunas otras fotografías que también nos comparte con las diferentes formas de las botellas cilíndricas aquí nos quería presentar Pautemo una tendencia muy interesante que se está dando y es la tendencia de licores orgánicos licores ecológicos licores veganos no sé si parte de nuestro auditorio ha oído hablar acerca de eso Sabo nos comentaba que hay una preocupación por supuesto en la parte vinícola por la reducción en la producción de vinos y su calidad en términos del cambio en el suelo estamos este tema de sobrecalentamiento de impacto ambiental ha generado que los suelos ya tengan una acidez diferente a la que normalmente se necesita para los cultivos y eso está haciendo que se estén buscando nuevas zonas o cultivos que realmente estén cuidando mucho más y estén viendo ese cuidado y nutrición del suelo entonces se habla por supuesto de un boom muy importante de licores orgánicos ecológicos que España viene pues promoviendo en alta proporción pero que en general pues ha venido explorando entonces esa tendencia de esos licores ha llevado también una tendencia en los envases y que los envases empiecen a tener una proporción de envases con contenido mayor de reciclado este tipo de envases esta fotografía nos la compartió Stahl que está trabajando en la propuesta de un mercado de botellas con 100% reciclado posconsumo entonces ya hay variaciones tonalidades pero que van acompañando realmente esa tendencia en la parte de los licores bueno pero entonces por supuesto la industria ya estás aquí perfecto gracias estamos aquí ya en la parte de semiautomáticos si te parece muy bien continuo bueno hablando del tema de envases producidos de forma semiautomática ya ya va a explicado Sandra sobre los envases producidos de manera automática los volúmenes que se manejan las altas producciones exigen que las formas sean lo más simples posibles envases cilíndricos aquí la oportunidad para los envases de producción automática está en el tema de las etiquetas principalmente justo creo que ahora ha mencionado Sandra el hecho de que en México no se ve mucha variedad de vinos en Sudamérica sí hay mucha variedad de los vinos tintos rosados blancos espumosos etcétera mencionar que en México hay una zona muy pequeñita de producción de vinos en el norte de nuestro país y bueno ahora retomando el tema de los envases producidos de forma semiautomática aquí sí vamos a tener una oportunidad muy grande para el tema de diseño industrial de ingeniería de producto ingeniería de empaque incluso un poquito aquí yo me atrevería a decir que hasta ingenieros mecánicos podrían estar involucrados en la parte del desarrollo de moldes incluso de las máquinas a los diseñadores industriales se nos puede ocurrir una idea muy innovadora por ahí creo que en donde se quedó mi presentación se iba a proyectar un slide una imagen de un envase de 1850 1870 por ahí en el periodo del Art Nouveau de René Lalique que es un envase perfumero pero si lo recuerdan si lo ubican es un envase que tiene una dificultad técnica muy interesante resuelta hace más de un siglo con un tema de moldes con un tema de vidrio una solución muy interesante que a la fecha sería bastante difícil de llevar a cabo en las máquinas con las que contamos en la actualidad bueno esta es una imagen tomada de un video en donde hay un conjunto de maquinaria de un horno de convección tradicional pero el proceso de soplo final en la botella va a ser digamos hecho por una persona que tiene un toque artesanal un toque artesanal adelante por favor bueno agradecemos a Stahl y recomiendo bastante para los diseñadores industriales ingenieros de producto que visiten esta página tienen un catálogo muy interesante las imágenes que vamos a ver adelante son de la línea estándar de Stahl estoy seguro no tuvimos la oportunidad de verificar al final bueno por cuestión de tiempos pero estoy seguro que estas botellas están hechas con máquinas en automáticas lo puedo leer por las formas por el proceso por los acabados y bueno son botellas que son de línea estándar que nos permitirían envasar tequilas mezcales aguardientes X cualquier producto aquí lo interesante es que con las etiquetas podemos jugar la botella se convierte al final en un lienzo con el cual los diseñadores gráficos pueden hacer que el producto se venda antes de que te adelantes un poco Sandra nada más quisiera mencionar que en el ejemplo de las botellas de producción automática una botella que por ahí pasó en México de una bordaleza se llama que es la máxima altura que se puede producir en máquinas automáticas al menos al menos en México y seguramente en todas las fábricas de ovos en Latinoamérica y el mundo bueno esa botella la vamos a ver en ferias en eventos en supermercados es la misma botella con diferentes etiquetas y bueno allá la oportunidad de pronto es para tequilas mezcales la diferencia la va a ser la etiqueta adelante por favor productos de Stahl con un fondo bastante particular muy pesado alto muy llamativo este es un reto técnico bastante interesante adelante por favor vamos a mencionar el tema del cuello al final de la presentación el desarrollo que hizo Stahl en cuanto al tema de la boca y lo vamos a relacionar con un tema que ya tenemos preparado un poquito más adelante bueno variedad formal aquí al menos en México se manejan mucho los tequilas los mezcales y contamos seguramente también ustedes en sus países van a tener por ahí algún productor con máquinas semiautomáticas que pueden dar este tipo de resultados aquí en México contamos con Cyberglass con Pavisa diferentes empresas incluso hay una botella muy conocida por acá de tequila que es tequila Corralejo que esa se produce no me voy a adelantar lo vamos a dejar un poquito para otro tema pero se llama Vidriera del Bajío bueno aquí vemos ejemplos otros por favor más adelante solamente para hacerte un paréntesis por tiempo de la audiencia vamos a tratar de ir un poquito más rápido y nos deja saber perfecto creo que con esto terminamos es un ejemplo de tequila patrón esta esta botella inició la marca inició con una botella 100% artesanal conforme fue creciendo en el mercado es tequila número uno de ventas en Estados Unidos actualmente es propiedad de Bacardí esta botella ahora se produce en máquinas automáticas no semiautomáticas automáticas pero con un acabado artesanal hasta aquí terminaríamos en el tema de las máquinas semiautomáticas perfecto muchísimas gracias bueno entonces me disculpo con todo el equipo porque sé que estos tipos de situaciones ahí en vivo nos suelen suceder o pueden suceder más bien pero por respeto al tiempo y la jornada que les habíamos invitado a todo el auditorio me parece pertinente y de pronto citamos después Cuauhtémoc algún evento en especial para poder terminar como los puntos adicionales que tendríamos si les parece nos movemos un poco a preguntas y respuestas para que el auditorio no se nos quede sin responder pues algunas inquietudes que tengan por supuesto ahora para compartirnos bueno hemos recibido algunas preguntas durante la charla a continuación pues Natalia nos apoyará a la y gracias y gracias a Inca por su continuidad en la presentación una genia no con mucho gusto bueno sí fuimos recibiendo bueno primero antes que todo felicitaciones y muchas gracias a todos los los disertantes las charlas estuvieron súper interesantes y fuimos recibiendo algunas consultas vamos a empezar por una para Sabo por ahí Nano también tenga algún comentario que hacer y es la siguiente el diseñador está en posición de tomar decisiones que impactan factores financieros de la empresa las empresas deciden en función de resultados que tanto las empresas mexicanas que bueno puede aplicar a toda la región ¿no? a los países de toda la región tienen directivos que deciden invertir en que sus productos tengan menos impactos ambientales cuando los accionistas quieren mayores dividendos me encanta esta pregunta y creo que Nano aquí se va a sumar pero llevamos 100 años teniendo el departamento de diseño separado del departamento de finanzas separado del departamento de sustentabilidad y esto ha ocasionado que todos estemos jalando hacia diferentes lugares y entonces cuando el diseñador no ha sido integrado empieza empieza a ver este caos hoy las agencias cada vez se están uniendo mucho más a finanzas a sustentabilidad para encontrar este punto medio hay un detalle muy importante en tema de sustentabilidad creemos que cuesta entonces como cuesta entonces mejor no y no me acerco hacia este lado pero el punto es que ya llegamos a este ya llegamos a este momento donde donde está sucediendo el efecto Uber o Netflix nadie quiere invertir en ellos nadie que nadie pensaba que este era el futuro y de pronto llegaron y había que transformar la industria muy rápido y hubo quien quien no quien no pudo con este cambio por eso es tan importante integrar que el equipo de diseño sea íntegro que el equipo de finanzas sea íntegro y que sustentabilidad si hoy si hoy tu compañía no está así hay que llevarle esta transformación si se está haciendo si en México hay varios casos Bimbo Herdes Allen Colgate Palmolive sé que no son empresas de de vinos y licores pero son empresas que están uniendo estas áreas porque saben que es la única forma de pasar la ola no sé nano cómo ves esta unión entre estas áreas no me parece que sería lo mejor puntualmente en nuestro caso no hemos tenido la oportunidad de que nos integren en temas de sustentabilidad ya sea con pequeños productores o con empresas mucho más grandes muchas veces si nos han solicitado sugerencias de elección de botellas donde directamente uno las piensa desde el lado funcional al diseño que queremos realizar pero si tenemos conocimiento que muchos países empiezan a poner relamentación para el ingreso de botellas con cierto peso lo cual si nosotros tenemos este conocimiento se lo podemos transmitir al cliente por más que él no la vaya en este momento puntual a exportar a tal país tal lugar pero si es bueno desde nuestro lado poder sugerir el uso de botellas ecológicas el uso de botellas más livianas que en un futuro si se le abren diferentes mercados no tienen que hacer generar el cambio de paso de botellas lo cual ya significa un costo nuevo sino que es algo que ya lo tiene aceitado e ingresado en su circuito y después de nuestro lado bueno muchas veces está la elección de los papeles la mayoría de los papeles Avery son papeles que tienen certificaciones FSC y demás lo cual desde ese lado nosotros es como que es nuestra contribución y después bueno el tema de las tintas también sé que ha habido un cambio importante en Europa donde por ejemplo las tintas florecentes las dejaron de hacer porque tenían una sustancia que era tóxica ahora las he visto que han vuelto a salir creo que probablemente tienen que haber hecho alguna mejoría para que no sean tan dañinas y otra cosa que yo veo mucho que me parece que es sumamente interesante es la impresión en máquinas como las llamadas offset digitales que la ventaja que tienen es que no hay que ponerlas a punto de alguna manera que en otros sistemas sí tiene una gran pérdida de puesta a punto de metros y metros de papel que quedan utilizadas y hoy ya se empieza a lograr el mismo efecto de un barniz UV que como dice Nano en algunos países ya está prohibido con tintas base agua y con barnices base agua entonces está existiendo esta evolución pero hay que estar enterados antes de que sea más tarde sí porque muchas veces sucede que te enterás por lo que ponen restricciones y no porque tenés la información de antemano local bueno ahí es un punto donde hay que mejorar perfecto bueno gracias chicos a modo de aclaración sí la verdad como de Senano bueno nosotros tenemos materiales dentro del concepto de sustentable o sea son materiales que son clasificados y cumplen o no algún tipo de criterio sí bueno ahora no nos vamos a no vamos a entrar en detalle de esto pero obviamente invitamos a la audiencia a que nos escriban y nosotros podemos bueno enviarles información muestras acerca de textos materiales con contenido reciclado orgánico vamos a ir con otra pregunta les parece y esta es más puntual para Nano en este nuevo contexto pandémico donde el e-commerce tomó como mucha fuerza ¿hay algún cambio o tendencia a nivel diseño? ¿y en cómo encarás los proyectos? antes de entrar en el mundo de la pandemia yo creo que deberíamos entrar en el mundo de las redes sociales la inmediatez el uso de la cámara del teléfono y el uso de compartir todo lo que vemos todo lo que hacemos yo creo que ahí hubo un gran cambio y que dio la oportunidad a que mucha gente empezó a ver cómo podía hacer uso y provecho de justamente la exposición de sus productos una realidad que las etiquetas clásicas y grandes marcas que siempre han manejado una línea estética clásica me parece perfecto que si funciona la sigan respetando y yo creo que la etiqueta clásica nunca va a morir ahora hay muchos nuevos proyectos que antes buscaban parecerse a etiquetas clásicas a contar historias que tal vez no sé he escuchado cosas como ponerme un castillo en la etiqueta ¿viste? y sin un sentido ninguno y que hoy en día empiezan a ver esta oportunidad de diferenciarse y mostrar diseños más audaces que invitan a la gente a compartirlo en sus redes sociales desde ese lado yo creo que se ha abierto una nueva oportunidad a otro tipo de etiquetas totalmente disruptivas y lo que antes buscaban lograr en la góndola que era diferenciarse para que el posible consumidor la vea la busque y la agarre y cuando la agarre ahí bueno termina de hacer su elección de si se lo dé o no hoy en día no tener la posibilidad que eso sí lo ha dado la pandemia de muchas veces de ir al supermercado a la binoteca o a donde sea hoy en día esa elección pasa muchas veces por una fotografía entonces creo que acá tenemos que tener presente que está la oportunidad de ser diferente y de que la gente al ver algo diferente tienda a compartirlo por sí solo lo cual es una gran publicidad para la empresa y la segunda es el uso y el cuidado de las fotografías que muchas veces no se le da la importancia y hay proyectos que están geniales y lamentablemente no funcionan porque no se le da la importancia al uso de la fotografía y el buen manejo también de las redes sociales que creo que es fundamental en esta época pero no mostrar tanto los renders sino ir al producto físico final y a veces sí pasa que bueno a veces puntualmente en nuestro caso algunos lo mostramos en render porque son productos del exterior que no nos llegan siempre con los que trabajamos ya sea de Chile o acá de Argentina o países malimítrofes siempre nos envían muestras para que tengamos nosotros acá en el estudio que podamos probar los productos pero por ejemplo con México hemos hecho mezcales y bueno lamentablemente si bien hemos seguido el proceso de impresión vía online nos han mandado muestras de las impresiones no hemos podido hacernos del producto y si el cliente no le saca la fotografía bueno tenés que apelar a hacer render pero incluso del lado del cliente prefiero que tal vez haga un render y no que saque una mala foto como consejo de consumidor y de estar siempre pendiente de ver la estética de las cosas si ahora hay unos renders también muy precisos muy no hay renders que no te das ni cuenta si si totalmente bueno hay una consulta acá que por ahí la pueden contestar todos es más para Sabo porque viene más del lado de sustentabilidad es como aterrizar los incrementos de precio de empaque con las marcas todo va al costo tema de sustentabilidad costo de hecho hemos conversado previo a la reunión esto de ok las botellas de vidrio que sean más livianas pero también se contrapone a esta como tendencia premium de botellas como más pesada y esa botella me da la impresión de que es de mayor calidad entonces este bueno los objetivos de las empresas son reducir costos pero incrementar ventas y dar innovación ¿cómo llegar a este punto medio? Es como queremos queremos todo en el mismo en la misma masa y hacer este increíble pastel y creo que aquí entra la creatividad de todos desde los diseñadores los ingenieros como Coutemoc este nano con la creatividad y la parte de sustentabilidad finanzas para efectivamente balancear todo aquí hay una pregunta ¿la sustentabilidad cuesta? sí si lo vemos como un costo sí si lo vemos como una inversión nos va a salvar a que en 5 3 7 7 años nos va a salir más caro querer cambiar toda la línea de producción por un asunto de reglamentación entonces yo los invitaría a que antes de que nos cueste empecemos con una inversión muy pequeña en innovación en creatividad en qué podemos ir haciendo a través de este ciclo que mostraba ¿no? manejemoslo como una inversión antes de que sea un costo yo diría esto muy bien sí algo puntualmente que el tema de la botella pesada tiene una cuestión muy muy mental muy de neurociencia supongo que es el uso de nuestra percepción ante cierto tipo de materiales y productos y está muy relacionado el uso de las botellas pesadas para productos ícono porque le dan otra presencia y demás entonces ¿qué pasa acá? yo creo que tiene que ser un cambio donde todos tienen que ponerse de acuerdo porque si o como siempre sucede las grandes marcas las grandes empresas y son ellas las que empiezan a marcar el rumbo las demás quieras o no empiezan a copiar y ver y animarse a estos cambios porque si de repente son pocos los que deciden no usar botellas pesadas para demostrar que es un buen vino pero lo hacen dos, tres, cuatro creo que no va a llegar a ningún lado excepto que de alguna manera esos dos, tres, cuatro que lo empiecen a hacer sean lógicamente cabezas de serie que bajan una cierta línea creo que también pasa un poco por ahí porque la percepción del cliente sigue siendo la misma claro bien bueno muchas gracias y vamos con la última pregunta si les parece esta es para Cautemo queremos eliminar el tabique que le colocan a las cajas en el sector vitivinícola pero el mayor problema es el scaffing y rayado en los puntos de contacto del envase ¿tienen alguna referencia de tratamiento superficial que agregue mayor resistencia al roce? actualmente utilizamos duracote pero no es suficiente bueno esta es una pregunta más dirigida a la parte de calidad es estaño y duracote es un acabado que se le aplica antes de la entrada al tratamiento térmico que se le va a dar sería un poquito complejo explicarlo en este momento a la salida de este proceso de tratamiento térmico recibe una segunda aplicación de AP05 que en términos coloquiales viene a ser un aceite de uso vamos de uso industrial pero comestible hasta cierto punto esto es con la finalidad de que no contamine lo que pudiera contener el envase no sé si con esto pregunto esa es una alternativa es necesario aplicar el tratamiento porque si no en el manejo durante la fabricación las botellas se rayarían espero que haya contestado quisiera antes de que pase cualquier otra cosa hablarle a la audiencia si por ahí hay diseñadores industriales diseñadores gráficos de Sudamérica fuera de México también de México por favor si quieren contactarme al final van a aparecer por ahí mi correo mi número para Whatsapp por si acaso por parte de la universidad ya platicaríamos después con calma nos interesa en algún momento hacer algún tipo de intercambio gracias Natalia muchísimas gracias y gracias a todos también por quedarse hasta el final obviamente nos extendimos un poco más del tiempo la verdad es que son temas súper interesantes gracias a ustedes estuvieron increíble la verdad que súper súper contentos hay muchos llegaron muchas consultas así que las van a estar las vamos a estar contestando todas y les vamos a estar enviando bueno la presentación junto con estas respuestas ahí están nuestros datos para que nos contacten para que nos pidan si necesitan que les mandemos muestras catálogos bueno todo lo que necesitan tienen los contactos también de estos maravillosos disertantes que tuvimos hoy así que bueno eso es todo así que bueno les agradecemos muchísimo y bueno por favor contesten la encuesta lo posible para bueno poder ir mejorando año a año nuestros eventos digitales y bueno y ojalá también en algún momento volvemos a la presencialidad ¿no? como hacíamos antes así que bueno muchas gracias a todos gracias gracias gracias